El 9 de julio, martes, el último feriado que está dentro de la ley del descanso dominical. Ante esta situación hay ordenanzas. Ante esta situación hay una ordenanza vigente con un decreto donde indica que todos los comercios mayores a 120 metros cubiertos con empleados deben tener las puertas cerradas. Y los comercios con menores dimensiones, sin empleados, pueden atender sus dueños. Para que quede claro, porque por ahí medio que empiezan y puedo abrir o no, entonces los negocios chicos, de barrio, pueden tener abiertos, atendidos por sus dueños. Y los negocios grandes, que serían supermercados, electrodomésticos y eso, los empleados pueden gozar de su día libre. Bien. No pueden, no deberían trabajar. No deben trabajar. No es motivo de despido y eso si el empleado no va a trabajar ese día, porque aparte de ser una ley nacional, el 9 de julio sabemos que está dentro de las leyes nacionales, nosotros gozamos de la ley provincial 13.441 con la adhesión del consejo municipal y del decreto municipal. Muy bien. Bueno, ante esta situación lo que se pide al comerciante es la colaboración, de no ponerlo en una situación incómoda al trabajador y también nosotros como sociedad de no ir a comprar ese día. Sí, nosotros siempre y estamos continuamente diciéndole a la gente que anticipe las compras. Acá no se trata de no comprar, sino de anticipar las compras, así el empleo comercio puede gozar de ese día. Nosotros siempre le decimos que atrás de cada empleado hay una familia esperando que quiere estar siempre, cuando están estos feriados y eso, pasarlos en familia. Y si nosotros vamos a comprar un feriado, los chicos de los supermercados terminan saliendo una de la tarde. Y bueno, es un poco tener empatía por el otro, ponerse en el lugar del otro, ser solidario. Y bueno, si algo le falta, que se olvidaran de comprar ese día, tenemos al vecino que tiene un almacén, vayamos del vecino y así hacemos una cadena de compras y nadie pierde. ¿Se suelen respetar estas fechas por parte del comercio grande? Bueno, durante años se estuvieron respetando, este último feriado hubo algunos que no cumplieron con la ordenanza, que fueron inspeccionados y que están citados. Entonces para evitar todo este tipo de cuestiones y eso, si sabemos que la ordenanza municipal está vigente, nosotros siempre hay reglamentos que tenemos que cumplir en nuestra sociedad, bueno, es una más. Así que bueno, pedimos a los comerciantes que adhieren a la ordenanza, a la comunidad de San Carlos que anticipe las compras y bueno, es el último. Después quedaría el día del empleo comercio, que bueno, ese es el 26 de septiembre, que hay miércoles, el último miércoles mes de septiembre. En ese no hay ningún tipo de inconveniente, todos coinciden en que se cierran las puertas. Sí, en ese no hay ningún tipo de inconveniente, todos festejan el día con los empleados, hay muchas empresas que le hacen agasasco a los empleos de comercio, así que bueno, en eso no hay problema.